Reporte de situación COVID-19, viernes 13 de agosto de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia y en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 101 confirmados, 215 recuperados, 5 fallecidos. La tasa de recuperación, 80%, la tasa de letalidad, 3%. Son 11 laboratorios los que han notificado pruebas. El día de hoy se han realizado un total de 577 PCR, 49 andado positivo, 8% de positividad. En la prueba rápida antigénica se han realizado 1,030, 52 andado positivo, 5% de positividad. Un total de 1,607 pruebas realizadas, 101 andado positivo, 6% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia tenemos un total de 98,690 confirmados, 341,301 descartados, 78,852 recuperados, 2,560 fallecidos. Respecto del día de ayer, tenemos 78 casos menos, tenemos buena cantidad de recuperados por encima de 200. Lastimosamente la misma cantidad de fallecidos, un tema que preocupa la cantidad de fallecidos. En cuanto a la positividad del PCR, 8%, 5% de la antigénica. Estamos en un esquema de pandemia controlada en tapas. Situación COVID-19 en Santa Cruz, el día de hoy 265 confirmados, 283 recuperados, 2 fallecidos. Respecto del día de ayer, son 23 casos más confirmados. Pero tenemos buena cantidad de recuperados. Y bueno, 2 fallecidos, que bueno, no es lo ideal, pero es una buena noticia, no reduce la cantidad de fallecidos. En Cochabamba tenemos 121 casos nuevos, descartados 1,218, 3 fallecidos, 155 recuperados, 70 laboratorios han multiplicado pruebas, 1,339 pruebas se han realizado. Casos acumulados, 72,540 descartados, acumulados 319,755 fallecidos, acumulados 2,728 recuperados, 68,457. Respecto del día de ayer, tenemos tres casos más, lamentablemente tres fallecidos, uno menos que el día de ayer. Reporte COVID-19 en Bolivia, número 516 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy 685 casos nuevos, son casi 30 y 32 casos menos que el día de ayer. El departamento que más casos ha reportado, Santa Cruz con 265, luego estaría Cochabamba con 121, La Paz con 101. Oruro 19, el día de ayer tuvo 15, Chukisaca 56, el día de ayer tuvo 61, Pando 5, el día de ayer tuvo 3, Potosí 60, el día de ayer tuvo 35, Tarija 50, el día de ayer tuvo 53, Beni 8, el día de ayer tuvo 12. El día de hoy 1052 recuperados. El departamento que más recuperado reporta es Santa Cruz con 283, luego estaría Cochabamba con 155, Chukisaca con 116. En cuanto al total de casos en todo el tiempo que va la pandemia, ya sumamos 481,631, descartados 1,694,493, el día de hoy 6,950. Total recuperados 420,592, total de cesos 18,152, el día de hoy 19 de cesos activos 42,887, la tasa de letalidad de esta tercera ola continúa en 2,8%, pero repito nuevamente es un tema que habría que volver a calcular. Reporte de vacunación contra el COVID-19, el día de hoy ya tenemos un total de 2,977,801 vacunados con la primera dosis y con la segunda dosis 2,027,136. Hoy ya hemos superado los 2 millones de vacunados con la segunda dosis, lo cual es una buena noticia, pero aún estamos lejos del ideal que es 7 millones de bolivianos. Respecto a la primera dosis, serían un total de 12,000 vacunados el día de hoy y con la segunda dosis serían de 101,50,000 más o menos, vamos a decir, llegando a 65,000 vacunados el día de hoy. La mayor cantidad de vacunados creo que en la semana. El departamento que más vacunados tiene con la primera dosis es Santa Cruz 915,134 y con la segunda, no, luego estaría La Paz con 686,379, Cochabamba 539,003. Con la segunda dosis Santa Cruz 650,442, La Paz 491,434, Cochabamba 387,266, Chukisaca 108,862, Tarija 143,424, Oruro 91,995, Potosí 82,482, Beni 46,827, Pando 24,404. Ingresamos a unidoscontralcovid.gov.bo para ver qué noticias tenemos. Inlaza celebra 113 años de creación y en la actualidad produce suero anti-COVID. Hospital del Norte en el Alto reabre atención. Bueno, esta es noticia del día de ayer. También noticia del día de ayer. La variante Delta podría mandar a la gente al hospital después de estar vacunados con las dos dosis de la vacuna. Es verdadero, ojo con eso. Bolívar resalta a hermandad de Suecia en lucha contra el COVID-19 tras recibir 153,600 dosis de vacunas AstraZeneca. Ministerio de Salud y Francia equipan al Hospital del Norte del Alto para fortalecer la lucha contra el COVID-19. Comanda el porcentaje de población completamente vacunada en el mundo. Emiratos Árabes Unidos ya ha llegado al 72.7%. El ideal es llegar al 70% por lo menos y Emiratos Árabes Unidos ya lo ha superado. Uruguay está muy cerca, 68.3%. Chile también 67.4%. Los países de Sudamérica luego estaría Colombia con 26.3%. Ecuador 23.5%. Nosotros estamos con 16.5% y le vamos sacando al mundo un porcentaje. El mundo sigue con 16.1%. En cuanto al total de dosis administradas en el mundo. China por mucho sigue siendo el primero con 1.83 mil millones de dosis administradas. De Sudamérica a Brasil está con 160.06 millones de dosis. Argentina 35.76 millones de dosis. Colombia 30.88 millones de dosis. Y Bolivia está acá con 4.88 millones de dosis. Y bueno, creo que me olvidé colocar a Venezuela el día de hoy, pero esa es la cifra, ¿no? Vayamos a ver cómo anda la situación del coronavirus en el mundo. Casos nuevos por día 679.387 casos nuevos el día de ayer. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. Estados Unidos 36.306.724. La India 32.077.706. Brasil 20.285.067. Rusia 6.447.229. Francia 6.288.585. Países de Sudamérica que estén en el top 10. Argentina con 5.066.253. Colombia con 4.856.595. Nosotros ya estábamos en el puesto 50 el día de ayer. Continuamos ahí con 480.229. Y nos acaba de superar Cuba, que está con 491.904, ¿no? Y detrás de nosotros está Georgia con 466.326. Noticias del día. Casos confirmados en todo el mundo. 205.462.557. Cantidad total de muertos. 4.335.111. Personas completamente vacunadas. 1.234.114.071. México registró el jueves su cifra diaria récord de casos de COVID-19. Corea del Sur firmó un acuerdo para la compra de 30 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Israel exigirá pruebas de COVID-19 a niños de tan solo 3 años para entrar a las escuelas a partir del miércoles. El Ministerio de Salud de Tailandia informó una cifra récord de casos diarios de COVID-19 el viernes. Pues eso no, tenemos mayor cantidad de casos en algunos países, en algunos no tanto. Hay que seguir cuidándose nada más, cualquier rato va a empezar la cuarta ola en el país, ¿no? Las cifras nos indican, siendo un poco más precisos, esta semana ha habido una mayor cantidad de casos fallecidos que la anterior semana, ¿no? Creo que fue la mejor semana, pero está como que ha aumentado la cantidad de muertos y la cantidad de casos.